GAMBLIES Cogelo, es tuyo Es mio, toma ya Nooo Eh, han atracado al señor Dixon Al hombre topo Bueno, no pasa nada Mira G.M. Es Homer desnudo Justo he mirado cuando estaba inclinado social Entonces no pedí a los cartoncillos y por un momento Pensaba generalmente Que me cago en todo, han puesto desnudo a Homer Con la no expidida ¿Te dejas conducir? Si te dejo conducir, si Al círculo se frena No, es claro, al círculo se vas para atrás y al cuadrado frenas Ya lo descubriré cuando lo pruebe Ya esta, y puedes usar el joystick o la cruceta Yo prefiero el joystick, pero si tienes un cruceta Tienes que tener cuidado Wow, si que vibra Yo no tengo por que tener cuidado Si te puedes romper el coche Y te quedas sin coche Bueno Y creo que no puedes robar coches como en otros juegos Y que pasa si me quedas sin coche Que tienes que conseguir un coche Entra en casa de los Simpsons Creo Creo que había minijuegos también Ahí esta bien aparcado A ver Parking abilities Tienes que conseguir aparcar genial Vale Al triángulo te sales Vale Al círculo que corres Sabes que hay un secreto aquí, verdad? Si, hombre La casa del bar de madera de bar La casa del bar de madera Si Eh, hay un premio cromo Tienes que hacer El doble salto Plataforma Tienes que hacer una plataforma Plataformeo Tienes que hacer una plataforma Tienes que hacer una plataforma Carta coleccionista de futbol Está matirado No tío, no puedes Esa es la casa de FAF Frangers No, Frangers esta al otro lado Que es esto? No me acuerdo de esto Es La estatua de Moai A ver ¿Que hace? Se rompe Mmmmm Buenisima Otra ¿A qué episodio es referencia esto? No sé, pero tienes que entrar en la casa Espérate, no Vale, vámonos a la casa Sí, parece que es la mejor No Que bien invitas a Homer Simpson Paso El Homer Está el Homer ahí El Homer es verde Buenas monedas Te odio ¿Flaners tenía un arbusto y cómo lo hacía? Sí, sí Muy buena referencia Por favor Y después hacía Dale atrás en el vídeo O sea, hazlo al revés y ya está ¿Por qué no entra? Estoy experimentando, ¿vale? Ah, vale Venga, venga, voy a tranquilizar Es que dentro hay un boss A ver ¿Dónde está el boss? Que yo lo veo Ahora con Marge Sad Simpsons Con esta luz que tienes, hombre Sí, sí Ay, mi cráneo metálico ¿Ya puedes? Ah, no, es la tele Más triste todavía ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Homer? Mira la maceta Está gay Nunca una aventura ha sido tan divertida Le va a empezar a tapar la tele Cuando eso ocurra voy a tener que parar Porque la emoción va a ser demasiada Hay gente desmayándose en la calle A ver, a ver, todavía te puedo ver un pelín del culo El calzoncillo Gente ahí, confirme ¿Qué está pasando debajo de ese archivador? Puede saltar Eh, te has noticiado Homer, ve a hablar con Ned Flanders Parece ofendido y fuera de sus casillas ¿Por qué a mí? Soy el mejor vecino del mundo Tengo hasta una jarra que lo dice Eh, florecillas Parece que está desnudo Sí, parece totalmente A ver, te has quedado con Ned Flanders Voy a casa de los Flanders para... Ok ¿Qué buscas? No, no, por favor Estaba siendo todo súper fluido ¡Buah, estamos avanzando! ¡Bien! Y aquí viene Inter O sea, pues un perezo de una patada A ver A la gran cuadrada Hace meteórico eso Ah, genial Casi tienes que meter del todo en la hierba Es roleplay Odio que la cámara no esté invertida ¡Por favor! Mira que a mí me gusta en el GTA conducir a 50 por hora Por el carril bueno y parar en los semáforos Pero esto ¿Qué es el hijo de Flanders? ¿Qué es eso? No, es una niña, creo No, es la mujer de Flanders y el hijo No, no es ni el hijo ni es la mujer de Flanders ¿Cómo que no? No Déjame hacer zoom Homer ha ido snudo casi Venga, a ver qué te pasa Flanders Oh, Dios Demasiado realista Aparte del calzón No, eso lo hace más realista Sí Esto es un fanfic Que nunca se le ha llevado a sacar Ey, vecinito ¿Qué ocurre? Ahí está, rabísimo Estoy abrumado, Homer Me han desaparecido tantos objetos Que he llamado a la policía Para encontrar al culpable ¿Culpable, eh? El cortacésped La nevera La silla del jardín Un retrato familiar Hasta el inhalador de Roth ¿Qué clase de perturbado Ha podido llevarse todo eso? Oh, no Le pedí prestadas a Flanders Todas sus cosas Rápido Piensa una excusa para salir de aquí Eh, perdona Tengo que ir a Descarrillar Mazorcas Hombre, el ladrón suelo Reúne seis artículos ¿Donez? Antes Te has un tiempo, chaval Ok, vamos allá Ya lo sé, ya se va Da X Ah, continuo ¡Hola! Hay que ir a un coche Al círculo corres Pero el corre Excesivamente rápido No, no, es más realista Es que tú no has visto Los capítulos perdidos De The Sims Pega pequeños sprints Vale Vale, venga Busca el smoking de Flanders Las brechas te hacían para allá Es verdad Que luego hay algunas Es que luego se va A otras zonas de la ciudad Hay playa Hay Hay un puerto Ahí está Estaba ahí ¿Qué te pasa? No, pues Es que no hace los controles ¡Ah! Hay un círculo Para ir hacia atrás Con el coche No me puedo creer Esto que estás haciendo tú No Debo Volver A correr Ah, sí, sí que puedes robar coches Jo, necesito echarme la siesta del carnero Aquí aprendí yo la palabra esa ¿Carnero? La siesta del carnero ¿Qué es eso? Dormir una siesta por la mañana O así Creo que era eso Ahí va Programe el Inter Pues deja lo de Inter manco de una vez Se la regale a Barney Jamás dejéis lo de Inter manco Es mi seno Tienes que conseguirle un Barney Tienes que hablar con él Tienes a la derecha ¿Se puede saber en qué estás pensando? Hamburguesas ¿Recuerdas aquella nevera que te regalé por tu cumpleaños? Flamdars quiere que se la devuelvas ¿Y ahora qué usaré como retrete? Disculpas Tienes tiempo Lo sé Por eso voy despacio Ya eso estaba pensando Eso es ¿De qué sirve el teléfono? Es para atrás Tú sí que eres por atrás Casi se tira por el puente Esa persona ¿Cómo me gustó? Es dentro del cementerio No eres nada Por Dios Un día triste para los actores de reparto Wow Ya queda poco Ahora necesito el estúpido retrato familiar Del estúpido Flamdars ¿Yo can do it, boy? Ah Sí Porque Tengo la pierna inquieta Por cómo estás jugando Ya Y mirad que llamando estoy tomando con calma Y todo el mundo que ya Seguro que todo el mundo que esté viendo Esto está desesperadísimo Bueno, con esta misión acabamos el gameplay, por cierto Dios mío, te odio Te odísimo Bueno, lo último ¿Dónde te dejé el estúpido inhalador de rock? Ah, mierda Me quedó otro objeto Debo ver si corres Puede que lo consigas Vale Al círculo Pero izquierda Pero círculo ¿Me queréis correr? ¿Para qué? Se está quedando Dios mío, estoy poniendo muy nervioso ¿Al siguiente campo puedo jugar yo? Sí Vale Esta música de Tienes poco tiempo Mira, ahí está Ni eso Perdón Mira el tiempo que tienes Para arriba Es hora de volver todo esto Antes de que la poli me pille hablando solo Eso está bien Eso creo que no llega Si vas así Oh, que estás por ahí Si saltas a la valla No vas a saltar a la valla No podía Oh, Dios Coge otro coche Coge otro coche No, no No, no puedes Tienes que coger otro coche Oh, no Open world y una mierda Esto es garbage Coge un coche No me da tiempo Igual lo consigues Coge, coge Porfa Siguiente, siguiente El autobús Corre Que no me da tiempo Ni de coño Pero si hubieras dado el círculo Para darle para atrás Tampoco te había dado tiempo Porque es imposible Bueno, el siguiente Gampi Intento yo esta misión ¿Cómo que la intentas? Si es facilísima Ya, la consigo Hasta la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.